Y por eso le doy la bienvenida a Fernando Alvarado Espinel, Secretario Nacional de Comunicación. Señor Secretario, bienvenido, gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí, realmente fue una intención de aclarar un poco los hechos, porque se ha estado haciendo una especie de apología de este tema del narcotráfico, de la valija. Y yo coincido plenamente con el canciller en que no haya aceptado una entrevista más para hablar de este tema, que realmente le competen las autoridades que están encargadas de investigar qué ha sucedido con esto de la valija. Es como que yo le pregunte a usted, Fernando, que nos dé una explicación sobre cómo es posible que tanta droga ingrese a Estados Unidos, el país más técnico y avanzado del mundo, pero es uno de los más altos consumidores de drogas y que por eso es tan fuerte la producción en Colombia, en Bolivia, en Perú, en otros países y que atraviesan por Ecuador. Claro, pero señor Secretario, eso es sabido y eso se ha hablado y aquí en conclusiones lo analizamos. Igual el tráfico de armas, ¿no? Que muchas de esas armas, la mayoría, salen de Estados Unidos. Vaya, y es algo que el gobierno estadounidense, por ejemplo, también lo ha tenido que hablar. Entonces, ¿por qué cuando le preguntamos a una autoridad del país, pues no lo quiere hablar? ¿Por qué no se puede hablar abiertamente? No para nosotros. En Ecuador hay muchos ecuatorianos que en este momento, en las redes sociales, me piden que yo le pregunte a ustedes sobre la narcovalija. Tiene que haber respuestas porque así lo pide el pueblo. No confundamos lo que es interés del público, no necesariamente es de interés público. A ver, explíqueme, perdón, explíqueme eso porque no lo entendí.